El alcalde de Agüímez recogió la extinción de Medella de Oro en la categoría Blanco Seco otorgada al vino Señoría de Agüímez en la XXI Cata Insular de Vinos en el acto que celebró en la Casa Palacio del Cabildo Gran Canaria. En el mismo acto también se procedió a la entrega de los premios de la XXIII Cata Insular de Quesos en la que la quesería Arquegrana Agüímez recibió el segundo premio en la categoría de Queso Tierno Mezcla. El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, y la concejal de desarrollo rural, Jessica Santana Marcial fueron los encargados de recoger los galardones otorgados a la bodega municipal por su vino Señoría de Agüímez y a la quesería Arquegrana Agüímez. En su intervención el presidente del Cabildo Gran Canaria volvió a resaltar la importancia que tiene para el grupo de gobierno de la Corporación Insular el sector primario para garantizar las mayores cotas de soberanía alimentaria para la isla. Es un placer para mí estar aquí y compartir este acto. Y no se crean que es por entregar el primer premio al vino blanco Señoría de Agüímez. No, es una broma. Es un placer de verdad porque se trata de un reconocimiento a los hombres y mujeres que dedican una parte importante de su vida al sector primario a trabajar por la agricultura, la viticultura, la ganadería de nuestra isla. Ya lo saben porque lo hemos comentado en distintas ocasiones. Se trata para nosotros de un área estratégica, de un área de una singular importancia. Nos parece fundamental garantizar las mayores cotas de soberanía alimentaria que podamos para la isla de Gran Canaria. En los mismos términos se manifestó la alcalda Huímez que resaltó que estos premios vienen a reconocer el trabajo que hacen los hombres y mujeres que mantienen vivas nuestras tradiciones agrícolas y ganaderas. Creemos que es un acto importante en cuanto que se hace el reconocimiento a todas las personas que han estado durante muchísimos años implicadas en el sector primario. Desde la agricultura a la ganadería en relación a los quesos o los caldos, los vinos. Además demuestran que cada vez se están haciendo mejores productos, que la gente se esmera y que además puede ser un complemento económico para las familias y para el desarrollo de las familias. Y sobre todo, el objetivo más importante, no solo del Cabildo, sino en este caso también del Ayuntamiento Marcado hace muchos años, el aumento del porcentaje de soberanía alimentaria en la producción. La diversificación económica pasa también por afianzar la ubicación de la sociedad en el campo y en este caso también con el desarrollo de la agricultura y por otro lado la ganadería. El trabajo de los viticultores y viticultoras del municipio que elaboran el vino Señoría Huímez en la única bodega municipal de Gran Canaria fue reconocido con el primer premio de vino blanco seco en la XXI Cat Insular de Vinos de Gran Canaria que tuvo lugar el pasado 2 de junio en Santa Brígida. La distinción de la medalla de oro que recibió el vino Señoría Huímez en la categoría blanco seco correspondiente a la cosecha 2015 viene a consolidarlo como el mejor vino blanco seco de la isla Gran Canaria y se suman los diversos galardones recibidos desde las primeras etapas del proyecto de recuperación de la viticultura del municipio puesto en marcha por el Ayuntamiento de Huímez. Por su parte la quesería Arquegrana Huímez obtuvo el segundo premio en la categoría de queso tierro de mezcla en el XXIII Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria lo que supone un reconocimiento a la fan de superación y la búsqueda del queso perfecto que ha supuesto que esta quesería haya obtenido premios que reconocen su calidad quesera a lo largo y ancho de toda Canarias e incluso a nivel internacional con más de 60 galardones que lucen en queseros sus vitrinas.